Hola amigos de Youtube, mira mi dinosaurio, el esta muy enlocado, esta saltando y... Miren como cayo, oh lo ha reanimado, pero nunca lo puede estar, pero nunca lo puede estar, ahora el dinosaurio lo ha atacado con tu vértice, mas fuerte, no se oye, ¡Ay! ¡Ay! Esa se lo seca, mira, está atacado, pero, 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 que no cago nunca lo he hecho. Bueno, bueno, ok, ok mi niño, a lo que venimos, a ver, rápidamente, vas a repetir lo que, lo que papá diga, ok, porque me gusta mucho como hablas, quiero que los amigos de Youtube, miren que bonito habla mi mono hermoso, mira la cámara, que vean tu cara bien hermosa, mira, ok, esos ojotes chulos. ¡Qué risa! Ok, tu repites conmigo, oye niño, te pusiste los, los tenis al revés, mira, todos los niños se ponen el izquierdo, en el derecho, y el derecho, y le ir apuntando para allá. Di, di, ah, tengo mucho calor, tengo mucho calor, pero fuerte, tengo mucho calor, ¡Tengo mucho calor! Ah, voy a la, a la refresquería, voy a la refresquería, y me tomo un agua de fruta, me tomo un agua de fruta, ok, ah, ahora, después, salgo caminando, sí, salgo caminando, y me encuentro, y me encuentro, con que, con que, con que, el puerco está bien muerto, con que el puerco está, con que, con que el peco está bien muerto, a ver, otra vez, el puerco está bien muerto, el peco está bien muerto, no, tú solo, fuerte, ¡el peco está bien muerto! ¡El peco está bien muerto! ¡Ay, el peco está bien muerto! ¡Ya me está dando frío! ¡Ay, sí, es cierto! ¡Vámonos para adentro, se va a enfermar el bebé! ¡Eh, vámonos! Diles, adiós amigos de YouTube. ¡Ah, pero en el video no lo mantuvimos enteros! Pues, hace mucho frío, diles, amigos, después terminamos este video. No, 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 mala cajita tuya. Mala cajita tuya. ¡Eh, bueno, diles que sí, mientras te volteo tus zapatos, te los pusiste al revés! ¡Sí! Diles, miren, amigos de YouTube, qué bonita cara tengo. ¡No! Miren mis ojotes. ¡Férame! ¡Qué hermosos! ¡Férame, férame, férame! ¡Eh, pero mira el teléfono, no seas maleducado! ¡Eh, no soy maleducado, espérame! No soy maleducado, espérame. ¿Te has bajado tú? ¡Al teléfono, a la cámara! Ahorita volvemos a grabar, diles. Adiós, amigos de YouTube, ahorita volvemos con ustedes. Sí, ahorita volvemos. Diles, diles. Adiós, amigos, ahorita volvemos con ustedes. Diles, voy a revisar por qué el puerco está bien muerto. No, no, voy a revisar, voy a revisar, si no cuento a mis dinosaurios. Oh, ¿tus dinosaurios? Aquí están dos de ellos, mira. No, 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 no. Aquí está el más peligroso de todos. No, no. No, ya verás. ¿Qué? Ok, niño, ya. Diles, hasta la vista, baby. Diles, ey, despídete, pues. Hasta la vista, baby. Ya. Hasta la vista, baby. Sí. Sí. Otra vez. A Timón no le encantan los besos, miren. No, 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 no. Ay, 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 ay. No le encantan los besos. ¿Cuál le encantan los besos? Ay, bájame. Desde bebé nunca le han gustado los besos. Ay, bájame. Ya, te voy a bajar, pues. Me lo voy a revisar. Sí, espera, no te muevas, no te muevas, ¿ok? Ahí está. Ya. Bueno. 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 Bueno.